Después que tengan ya los chiles asando, quedan así, ya los trocitos acá hechos. Acá tenemos el chayote, que se zancoche un poquito, no tanto, porque que queden medio duritos, porque al meterlos al chile se van a acabar de cocinar, se van a acabar de ablandar. Bueno, aquí tengo mi licuadora, aquí, entonces vamos a empezar a echar los jitomates. Hola, bueno mis amores, después ya que tengan los trozos de carne ya zancuchados, se va a poner este... A ella yo no sé cómo la enseñó, pero a mí me enseñó, me dio unos secretos. Y por cierto, hablando de los secretos, mi abuelita tenía un montón de recetas que ella hacía, que ella se inventaba, se inventaba a hacer las recetas. Y resulta que mi hermana viviendo ahí tanto pinche tiempo, tantos pinches años, más de 20 años, viviendo ahí. Y que no sabe dónde chingados dejaron la... dónde quedaron esas recetas. Mamona, pinche habladora. Ah, pero, pa'l pinche chisme. Son buenas las hijas de la chingada, ella y tu hija. Y a mí no me interesa si miran este pinche video, por mí chinguen a su madre, yo qué. Ustedes hacen muchas pinches mamadas, puras pinches pendejadas y... Y como tengo parientes que a lo mejor están viendo este canal, en verdad no me interesa y me vale madre si le dicen nada. Esa es la realidad porque muchos tíos y muchas tías, primos, primas, ellos nomás saben lo que miran por encima y no saben lo que realmente, cómo sucedieron las cosas, qué cosas han pasado detrás de esas puertas. Vamos a subir un poquito la lumbre. Pueden ver ahí. Pueden ver ahí. Entonces ya aquí ya están medios, les voy a demostrar. Casi cocinado el chayote. Eso ese, se los vamos a echar después que echemos la salsa, pero por el momento vamos a dejar que se doren poquito las cociditas, para que agarre color. Porque a mi esposo si lo hago así, le he hecho la salsa, no le gusta, lo quiere bien, le gusta más doradita. Un poquito. Y yo siempre le he hecho el chayote porque yo trato de que mi esposo coma verduras, pero él casi no come nada de pinche verduras. Entonces, por eso hago esta cantidad de salsa, para poder engañarlo. Y sí, y si, y si usted, si ustedes conocen a mi esposo, pues no le va, no vayan a ir de chismos diciéndole. Eso es lo que hago, que yo le echo chayote y dice, oh, está bueno, ¿y eso qué es? Y yo siempre le digo que es papa. Y mi esposo está bueno, que no sé qué. Pero se imagina que se está comiendo chayote. Y dejo que se doren poquito. Y mientras se doren poquito, este, voy a escurrir el agua de la olla de los chayotes y regresamos en unos minutos, ¿ok? Para el siguiente proceso. ¡Adiós! ¡Hola! CC por Antarctica Films Argentina